Luis, Ana, María, José y muchos más esperan volver a ver. Necesitan una nueva córnea, un tejido transparente que se extrae sin hacer cortes en la piel del donante. Cuando muera, sea un rayo de luz para otras personas. Converse con su familia su decisión y exprese su voluntad en el registro en línea.